Entre el 19 y el 23 de septiembre se abrirá el gran mercado mayorista de Lima en Santanita, en medio de las protestas de algunos comerciantes de la parada. El nuevo mercado mayorista empezará a funcionar con 1.100 comerciantes. Según la Municipalidad de Lima, este nuevo espacio garantizará una adecuada comercialización de productos con seguridad, salubridad y comodidad en el principal centro de abastos de mayoristas de la capital. Parlamentarios de diversas bancadas de oposición solicitaron la creación de una comisión multipartidaria para investigar el operativo antiterrorista donde falleció la niña Zoraida Caso, de 8 años de edad. Los congresistas Humberto Lai, Mauricio Mulder, Yehude Simos, Geriberto Benítez y Joni Lescano pidieron facultades para investigar el caso de los niños rescatados y la situación de las mujeres detenidas. En conferencia de prensa, el miembro de Yo Soy 132, Vladimir Korni, afirmó que la democratización de los medios resulta ser fundamental para modificar las prácticas deshonestas e ilegales de la comunicación política de los medios informativos hegemónicos en México. Así, por ejemplo, medios televisivos alternativos por Internet como Rompevientos TV buscan ofrecer más elementos de juicio a la población acerca de una noticia de manera que la información no llegue tan sesgada como sucede con el duopolio de Televisa y Teleazteca. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, se manifestó sobre el litigio marítimo con Perú que comenzará su fase oral en diciembre en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Va a ser un momento difícil porque naturalmente un país va a perder algo o va a sentir que sus argumentos no han sido tomados en su justa dimensión. Y vamos a poner todo para que la gente ponga todo en su justa perspectiva. Tenemos un país vecino que va a seguir siendo vecino luego de este juicio, dijo Moreno a CNN Chile. El ministro de Alemán del Interior, Hans Petter Friedrich, pone hoy en marcha un banco de datos nacional y unificado sobre neonazis y ultraderechistas violentos y peligrosos para facilitar el intercambio de información entre la policía y los distintos servicios de inteligencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!